6.52 minutos de la tarde y noticia de último momento muy grave y muy triste que pone de luto al mundo de la música en Ecuador debido a estas balaceras que se presentaron en las últimas horas, José Miguel. Así es Juan Camilo, pues acaba de confirmar medios también internacionales y también algunos de nuestros colegas allí en Ecuador han confirmado la muerte de Diego Gallardo, uno de los músicos, artistas más representativos en Guayaquil y habría muerto en medio de la balacera que se presentó en los seis vos norte de Guayaquil que esto coincide con la herida, esta estudiante también en esa misma calle cercana a lo que se habría presentado en una tracua, un hospital allí en Guayaquil y parece que en este cruce de disparos una bala perdida acabó la con la vida de este artista. Dos hombres más fallecieron también, tres estudiantes resultaron heridos al parecer por balas perdidas en medio de esta balacera en el norte de Guayaquil, son las primeras víctimas que se confirman de estos hechos de violencia de orden público tan difíciles allí en Guayaquil en Ecuador la muerte del músico Diego Gallardo que pertenecía a la agrupación Aire del Golfo allí estaba lamentablemente se confirma la muerte de este cantante allí en Ecuador murió en el hospital ¿no? así es la hipótesis habla de una bala perdida en un tiroteo así es Juan Camilo y lo más indignante es que aparentemente este cantante porque obviamente todo es materia de investigación murió en el momento en el que delincuentes huían de un robo se dirigían por un centro comercial y ellos también incendiaron algunos vehículos se presentó o hubo un intercambio de disparos con diferentes guardias autoridades que se encontraban en la zona y una de estas balas acabó con la vida como usted muy bien lo ha mencionado en el hospital porque él alcanzó a llegar hasta un hospital cercano en esta zona en una de las vías principales de Guayaquil con vida pero allí murió este cantante muy querido y amado por los habitantes de Guayaquil donde se ha presentado estos dos hechos en las últimas horas